...y viene nuevamente tocando bien el balón y allá metido el mudo aguirre esperando jugada y aquí viene Santos, gol, gol, el Guerrero, la mete Muñoz después de que rechaza Jiménez, fútbol en tus manos, vencer, Toño Valls. Pues llegó el empate de los Guerreros cuando se veía mejor establecido en América en el compromiso, una jugada por derecha, no sé si se le mueve el balón al arquero Óscar Jiménez que pues la ataca como voleibol. Toca para Santi Muñoz, extiende para Isijara que va a poner el centro del segundo palo, Muñoz, gol, gol. ¡Gol! ¡Santos Laguna! Apareció Santi Muñoz y le dijo que sí al balón con la cabeza, fútbol en tus manos, que el CEL lo está ganando Santos Laguna 2 a 0. Domínguez en la cobertura, Andrade se quita bien la marca, el manza, toca el balón para el Ranger, Muñoz se quita dos, sigue el Muñoz, le pega el Ranger. ¡Gol! 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 ¡El Ranger! Santi Muñoz se quita un par y luego fusila a Malagón para el 1 a 0. Fútbol en tus manos, del CEL. Resalta, resalta la jugada, no es Santi Muñoz. Se lleva a su némesis porque Jorge Aguilar le había ganado todas las jugadas. Le había puesto el cuerpo y le había ganado en todas. En esta la habilidad. ¡Gol!